Los habitantes de Gora Calvaria, 30 kilómetros al sur de la capital polaca, se han manifestado en contra de la acogida de inmigrantes alegando que no serán capaces de integrarse porque tienen tradiciones y una moralidad diferente. Hubo referencias a la agresión a mujeres en colonia y proclamas en las que se referían al comportamiento salvaje islámico.